¿Qué es el caso de los casos puntuales que nos llegaban? Y en el día de hoy también armamos un buen equipo de trabajo interministerial en donde estuvimos asistiendo casos de vulnerabilidad extrema en distintos barrios periféricos y estuvimos asistiendo conforme también a puntualmente casos que nos llegaban a través de distintas redes sociales o que nos avisaban al Ministerio de Desarrollo Social si podíamos asistir. Bueno, ahí estuvimos con el equipo interministerial que se armó. Bueno, gracias a Dios casi todas las situaciones que fueron planteadas ya han sido contenidas. Puntualmente no ha habido ningún caso grave ni caso en el que no hayamos podido asistir y no hayamos podido contener. En el día de la fecha la contención y la asistencia fue masiva y en casos netamente vulnerables, de mucha vulnerabilidad. Y lo que sí estamos solicitando que todos los dirigentes sociales de toda la provincia sin ningún color político, sino que dirigentes sociales de manera general que previo relevamiento de su localidad o del lugar en donde asisten nos hagan saber situaciones de vulnerabilidad extrema, casos puntuales para nosotros poder asistir, poder contener y poder llegar de manera previa. De esta manera estamos tratando de evitar cualquier situación trágica porque, bueno, gracias a Dios el clima no nos ha acompañado en estos días pero no hemos tenido ninguna situación que sea considerada trágica, hemos podido contener y necesitamos colaboración de todos los dirigentes sociales para que previo relevamiento, como dije recién, nos informen si hay alguna situación en alguna situación particular de vulnerabilidad, nosotros podamos asistir y podamos llegar de manera previa para después no tener que estar lamentando ningún efecto adverso.